El 12 de noviembre del 2014 fue una noche muy gloriosa para los habitantes del cantón Loma del Gallo de San Luis Talpa, del departamento de La Paz. Fueron retirados 69.1 toneladas de químicos por el Ministerio de Medio Ambiente de la ex fábrica Quimagro. Hoy en día la historia parece ser otra. Las personas de este lugar dicen que ahora se puede respirar bien y que hay menos casos de insuficiencia renal. Algunos de estos la unidad de salud del municipio los está atendiendo y otros son llevados a hospitales en San Salvador. Acomodando ladrillos encontramos a este hombre, quien dice haber pasado la angustia, pero cuando estaba en los barriles no se podía respirar por el mal olor a veneno. Estaba tranquilo, ya no se siente el zumo. Ya ha estado bien normal ya. ¿Están consumiendo agua de acá del pozo? No, de aquí no, solo de ahí que los dan. Veí de las bombas. Doña María tiene insuficiencia renal. Perdió dos seres queridos, su esposo y un hijo. A pesar de estar enferma, se siente alegre que ya no hay tóxicos. Me iré mejor porque se lo antujo, uno no podía dormir. Dije noche. Lo antujo, gracias a Dios, que después con la ayuda de Dios y el alcalde, pues estamos mejor ya. Pusieron la agujita. Otros dicen que ya pasó el peligro, solo falta la recuperación de algunas personas. Mire, todo, siempre tranquilo, siempre. Así, como antes de primero, porque estaba un poquito más alarmado con eso, pero ya estaba más tranquilo un poco. El alcalde asegura que, a pesar de que ya no hay barriles, se trabaja con capacitar a las personas para que sepan cómo utilizar los químicos que se usan en la siembra. Desde que los barriles se fueron de este municipio, se trató de hacer lo mejor posible campañas con la población, de concientizarlo de que los químicos se hicieron para matar, o sea, realmente están hechos para la agricultura. También se está trabajando un proyecto de agua potable por parte de la alcaldía, aparte del pozo que perforó Anda en la zona. El problema de los barriles ya es cuento viejo. Ahora los lugareños temen por la fumigación aérea que se realizan en los cultivos de la zona. Ellos ven consecuencias graves en la salud si persisten esas prácticas. Con imágenes de Enrique López, para Central de Noticias, Gerber Vázquez.